muy buenas gente bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y yo aquí súper encantado de volver a veros ok y enseñaros bueno enseñar más o menos truquitos de cómo jugar este bello más a este vídeo de camino pondré llamado amulet titan ok esto es una lista estándar ok tibia que yo suelo jugar siempre roto entre 3 explore y 2 cavernas o 3 cabellos y 2 explore y más o menos siempre juega un poquito lo mismo ok mi versión y un poquito propia como el teléfono y tal pero un poquito la verdad la lista no la suelo cambiar me suele gustar mucho que estoy jugando ok y bueno pues lo dicho esto es que se mete que y aquí aprenderás a cómo jugar bien este deck a cómo se idear contra aquí match ups a bueno por eso sí son malos son buenos truquitos del mismo etcétera etcétera así que súper importante deberás suscríbete y bueno de esa forma te va a perder ningún vídeo ok vas a aprender tela y dicho esto vamos a empezar vamos a jugar la partida a ver contra que jugamos vamos a ver una partida seguimos nosotros perfecto eso es un múligan mucho coste alto quizá demasiado está menos un clip no se puede quedar bien en una mala mano nos falta la bonsland siempre un poquito lo mismo no nos falta la bonsland básicamente lo cual es verdad que puede ser un problema pero la verdad que es un tipo importante es que quitar si ordenado por ejemplo azusa eso no es un poquito más ricky pero sí es cierto que de encontrar bonsland se encontramos en los dos primeros turnos se encontraba siguiente robo es turno 2 ok si nos quedamos con la brigada un poquito más estable un poquito un bosque si es cierto tampoco se muy bien contra el juego si supiera contra lo que juego entonces más fácil decir pero si es cierto que tampoco se contará que juego mitad creo y aquí el bosque si yo quería quitar el bosque aquí son un poco limpia la verdad que bueno es cierto que tienen dos amuletos no todas las manos que te encuentras tienen dos amuletos de por sí así que yo creo que puedo quedarme la equipear damos turno pero quitarme el bosque y está pintado en la azusa pero es cierto que en el siguiente de la u si robamos azusa es turno 2 sea una mano turno 2 que no está mal lo dicho también que ver mucho contra que jugamos todo no parece que sea un buen pedín podemos seguir escalingo más de mucha gracia aquí no voy a jugar el amuleto del segundo por qué la verdad es caldín tan puede ser multa y pueden ser creatividad y creatividad y papeles multa y papeles etcétera etcétera no quiero tampoco mermos todo vale que te digo me puede ser rinos y trabajo también me da impresión de que puede llegar a ser rinos se aseguran así es ahora me callo vale pues me callo no hay rinos entendido no voy a copiarlo por ahora creo que no me hace falta copiar el amuleto por lo menos por ahora de hecho en este caso voy a guardar la bolsa y como intentar tirar de aliada que algo es algo llegamos cuando rom en cuanto a la bouselan si es por ejemplo creatividad y que tiene mucha herramienta para quitarse muy amuleta de en medio que no ocurre este niño la moneta en la mano pudiendo copiarlo en el turno y tiene azusa en la mano sin robar la bouselan es en el turno te puedo comparar básicamente por eso es que no quiero hacerlo de esta manera es cierto que en un momento muy bueno para encontrar la bouselan porque soy también oponente va a costar bastante el match up por ahí vale lo rematará ok seguimos en contra la bouselan me hace el slider ya supongo que castellazo usa por lo mismo porque no me hace falta tampoco tener en la mano ya con simplemente robar una monja me vale así que bueno damos turno pero si esto parece creatividad y más que nada pues tiene un bolso de cosas por su line y qué cojones qué cojones vale no tengo ni idea pero oye perfecto no sólo que la verdad no será mismo tampoco muy en que lo está jugando no muestras tampoco sino de blanco de llevar tampoco en a blanco para cuatro colores algo literalmente porque no pasa muy bien lo que es pero lleva negro lo que sabemos yo lo que es creatividad y pero claro que tampoco sé jugando lo que ha jugado hasta el momento tampoco esa ciencia cierta de que más garchón ahora nunca más creativity no mejor dicho puede incluso volver e incluso ganar ok si me robó la bouselan también me da para tener letra en el turno sin ningún problema creativity sin embargo peculiar si lo resuelve bien o se revela bastantes cartas quiero ver qué es lo que revela tío lo que es lo que revela porque me parece súper interesante vales creativity esto es lo que esperaba la regla casi nada literalmente fuera molesto me gusta en que valga es un poco una putada pero bueno damos turno tampoco que el programa muerto por ahora por lo mismo porque es que por ejemplo tampoco quiero que responda rompiéndome lo está complicada partida pero no si es cierto que pueden intentándolo lo dicho si robos la puedo hacer algo lleva así desde el principio de la partida pero es verdad van a ser 9 voy a 8 descarto caverna la mano de la mano obviamente yo la equipeada por mí porque es bueno que vale la pena fable por ahí vale por mí intenta castra al tirán quiero ver si lleva esto no vale esto está guay pero cuando está solamente será muchas veces aunque no lo creáis el copiar a creativity siempre ha dicho por ejemplo cuando amule que el metamorfo bueno al 3 de cojo bueno y son buenos pero es que depende mucho la verdad porque es que generalmente crédito y bate feri lleva a gran six lleva un montón de cosas y suponer toques ok sin respuesta por un token te quedas ahí un poquito abierto ok literalmente es como si no hubieras hecho nada literalmente nada ok y pasa lo mismo también con él con el orba ok son muy buenas cartas pero que no ocurre que generalmente que te iba a hacer turno 1 bueno pero en turno 2 turno 3 más o menos no bueno en six tiene turno puede intentar incluso hacer teferi esta versión no ya blanco ni a teferi pero normal es llevar blanco ok hace teferi tiene vengan six tiene para poner tokens o sea que cuando tú quieras copiar el archón generalmente o te lo tiene que hacer aquí estábamos vaya por dios o te hace un archón que tenga que hacerlo ya en el momento que diga ya porque es que hay demasiada presión en mesa porque tiene que poner algo algún broker y ganar una vida y otro descarta carta por lo que suele hacer un turno 4 que otro fecha toque en creatividad y te pone el archón o y tuve en respuesta bueno en turno lo copias y la de sacrificar o si no es muy complicado si no es bastante complicado la verdad porción no lleva blanco creo que no ya blanco no mostrar señales de blanco no intenta ir por el blanco en ningún momento aún pudiendo ir a por ello así que va a intentar jugar en respuesta a ello aquí los dos en duranza van a entrar bien creo yo que vos dijo no no hay una causa central a ver lo fable pero no hay una razón creo yo para meterla lo que hay de por sí y meter boyuca porque puede llevar por esa versión de reanimate es cierto que depende mucho en qué momento descarte pero tampoco está ahorita una caverna me quitar un par de sagas de macha 32 tierras no estaban tampoco de explorar un poquito azusa incluso por quitar prescindir apoyo casi es cierto que suelen conocer hacer reanime y suelo hacer en el momento en el mismo momento que es por eso que estoy pensando donde durante no son malos pero en este marcha son bastante buenos ok en el sentido que fue incluso cortar el flujo de tierras con el vengan six vamos a darle asumir así no me voy a entender nada más de antes obviamente es un kit que lo ocurre que te la juegas un poco a que encuentres con la obviamente y pero también las usa por lo mismo porque digo contra que dividís muy malas las cosas porque es que se pone con nada obviamente cuanto más de destinos es muy mala la cruza pero esta mano tampoco si fuera un turno uno verde no estaría mal que lo tengo que intentar correr un poco más porque entonces no lo cuento tampoco parece mala tengo una respuesta en mano que es lo que me tranquiliza un poco que no se recorre un poquito más sí pero creo que tampoco puedo hacer mulligan a todo la verdad que se ha hecho mulligan se queda 7 no hace muy lenta la mano la verdad no puede estar un poco mejor tiene muchas respuestas siete tono ya blanco porque no hay ni binding ni prismati pero a todos creen si no a lo un poco lo mismo si tiene si llevan tus clientes no sé cuánto se habrá metido pero el amuleto por ejemplo puede ser algo peor y ahora prismati guendín seguramente no yo lo blanco creo que no puedo jugar bastante risqué que hace bastante mulligan me gusta la mano delante no me gustaran a full pero sí es cierto que tenían respuesta sin embargo creo que no puedo evitar algo como como lo que eran las manos anteriores pero que básicamente por eso es que bueno tengo y pegar esto la mano no es que sea mala mala pero sí es cierto que nos falta todavía parte de titán nos faltan bastantes cosas la gente puede responder muy fácilmente yo he hecho el muerto turno 1 porque no ya blanco la que puede ser una pues albarme un poco voy a copiar por ahora me tapé a la tierra forso que sea muy rando y esfuerzo vivo pero ya tiene la verdad que tampoco y votar como vamos me tienen que jugarme un poco un esfuerzo vigor mira por dónde hacemos con slam vamos a ver turno la más adelante no es que fueran malas malas pero es cierto que eran lenta era muy muy lenta pero tampoco me hacía mucha gracia y por lo menos de haber robado graser hoy algo podríamos hacer que no ha sido el caso pero algo podríamos haber hecho a seguir robando en graser también vale la pena ahora mismo si lleva corta puede que lleve el sin de si cambiar la coacción creo que es de la nueva turno el falla bueno el ice ice no me ahora mismo no me se puede ningún problema es cierto que me puede hacer a chon no me duele tanto como garchón si lo pensáis a pensar incluso aquí es que entonces si tú no nos daría para jugar en el cultivar todo lo que hay que es lo que quiero bajarla al bosque si más archón voy a descartar si así más de creativity a toque mi hijo en archón por ejemplo voy a descartar el explosivo y me dan el turno para combate de esta manera se fue ganar se gana bastantes veces en contra gratis con los dedos de verdad cuando más quiero precisamente que me combate así no me comba si estamos literalmente expuestos ok a lo que tenga misma archón sí que me deja una gran vía libre para poder comprar en mi turno que literalmente vale transmogrify perfecto archón descarto veis por ejemplo estas situaciones yo no habría hecho el archón así tan de repente porque te quedas tapeado te quedas muy vendido así que es cierto y bueno pues si yo tengo alter de goto lo copio no tienes presión en mesa por parte del otro literalmente o sea supongo no tendrá respuesta contra los amuletos no sólo tendrá algo para romperlos quiero ver también lo que ha revelado porque indicamos mucho la curiosidad veis primario coman lleva diante creo que primática ending la primática no lleva obviamente no he hecho mal en jugar los amuletos de principio porque no tiene tanta tanta respuesta y esto con el 3d es brutal hay que jugarla para robar no está mal creo que ganaba creo que he ganado la verdad o sea puedo copiar no voy a copiar el el coloso solamente si copio que operar al chón pero sobre todo aquí lo que quiero ver si me da para poder ser titán lo más importante creo yo así un poco porque tengo un mapa en la mano con el mapa el jugador tierra y este turno para castear el cultivator cierto obviamente un turno grande un turno bueno voy a hacer sin duda pero es eso necesito sacar maná azul azul de la doble azul del del garden y que me dé bueno está complicado es que no sé si me da si lo supiera perfecto pero es que no lo sé logras es básicamente para poder por la a por la dolaria si por ejemplo yo salvo aquí doble azul son dos y dos son cinco manadas aquí tenemos tres más que son ocho son ocho son ocho son mucho manas si yo quito uno de ellos para wild grazer son siete más cuatro once juego el mapa por dos rompos son tres los que me coman a qué es lo más no hachas hay opciones aún así hay hay bastante más opciones creo yo me quedo un maná tío de combate a sacar azul aquí e intentar hacerlo así me parece una mala idea es un coloso de nuevo de 2 puede salir bien a la mano mapa lo voy a romper básicamente voy a ir obviamente por la tolaria y voy a copiar el coloso voy a darme no voy a copiar lo justito porque necesito el maná sea como sea así que lo voy a copiar justito cuando digo justitos justito no quiero ni un contador más no lo necesito y aquí es muy probable por ejemplo me robó la tierra si lo hago de dos o si no simplemente jugar las tierras y creo que me da pero tampoco es malo el robo por los garrison perfecto y más man aquí esto me da de sobra vaya más sobrísima aquí tengo tiran bastante regada una regada tampoco no sea muy contado los manás pero va a salir bien la verdad la cosa no lleva los titanes tenemos para hacer de liada tenemos para jugar titán y poder bueno trigger a la cut con ello y bueno aprovecharlo ok y contamos con una pequeña ventaja y que oponente obviamente tiene para romper amuletos pero no tienen tantos tantas herramientas para romper amuletos ok o para exigir amuletos no tiene 20 y no tiene primática en tiene primer y coma en que para cuatro copias estoy seguro pero tiene tus claim pero que no es tanto 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 no tanta cantidad como puede ser en otros momentos que no lleva a tercer y por lo que las hagan incluso pueden reducir bastante creo que ahora cuando vemos a la tercera me voy me voy a sidear más sacas en el sentido por ejemplo voy a intentar dejar una saga más de base contra que te metí no suelen ser buenas pero verdad que contra esta versión de creativity no son tan malas sobre y como parece no se me gustará por el tema del tiempo de mirar bastante tiempo pero no son malas la verdad aquí simplemente tiran voy a copiar cualquiera que no importa mucho a ver hemos tirado de suba no nos lleva de suba simplemente aquí es jugar titán más damas de brillante si violencia prisa todo literalmente y serían después incluso por matita ni siquiera son 8 x 3 24 me busco más tierra en cada parte que me hace falta mucho más aparte cada uno de los colosos se infla de cierto cierto no puede por una bala q por el slayer bala q para que no para no ver ninguna tierra la mano por ejemplo como tengo el blanco me sigue dando aquí es un poco complicado ahora yo creo que ahora en el 29 con los baneos 29 de mayo no son hacer gracias los baneos pero nerfear algo a creatividad y no digo banear lo entero pero de verdad quitar de medio tercer y por ejemplo quitar algo porque está muy fuerte gratitud y la razón de que bastante bastante heavy más de más violencia prisa aquí son 28 salida realmente creo que no hay forma humana de corazón vivir a esto pero bueno voy a dar tierra siguiente por bajarla no es por otra cosa porque peguen de un poquito más vaya no había ido tampoco por a por un tipo titán porque me parece excesivo que me haga falta gastar tanto tiempo ok y bueno aparte que incluso me da para dar por el strike alguno de ellos table strike oa todos ya todos precisamente y nada de su mano no necesita la vez suba al final de usar a la vez suba así que me daba y para dar a los tres vallas vamos ahora lo malo es que sale él él tiene aquí un poquito a coño civiles con la concedida yo quería que le había concedido literalmente pero bueno a ver simplemente eso ordenamos triggers yo creo que así de por sí ya la ponente se muere pero bueno supongo que puede tener algo no yo no puedo darles double strike a todos pero la verdad que tampoco importa mucho es así estuviera interesado mira pero que no están interesados como le da lo que está ya los colosos y ya está me está en esta variado de de todas las tierras que tengo literalmente pero bueno hay mucho más que ver y que se llama en el bosque y aquí yo creo que es imposible ya no voy a darme loco pero qué si de ahí pasan 6 6 y 12 18 y 8 y ahora no entiendo por qué ha conseguido pero bueno como quiere gastar un poquito de tiempo no lo sé la verdad es cierta pero hoy me gusta el site me gusta lo mismo como está el site pero creo que voy a intentar dejar de base una saga más ser no es mala en este marcha no es tan mala verdad no se haga más y el explotó que está se puede quitar los seis juegos buenas de por sí no es que sea mala por cierto que no es mala ok por eso es que la voy a dejar en usted iba a tener una tierra me gustaría más llevar 32 pero creo que en este caso no puede prescindir tampoco de tantas cosas que también durante la poquita no he visto signos de que lleve para revivir aunque lleve una negra ok y me dejó uno poner uno lo dejo son 32 tierras está bien de producción me gusta mucho tres sagas hay mucho chance de que podemos salir de amuleto de saca amuleto cualquier salida de esa me vale tiene muchos aires tiene muchos muchos aires que está está bien ahora no está mal que voy a quitarla no aparece mal a la mano sinceramente la moneta de primera para tener seguramente a quien pierce o sea que tampoco me renta a jugar me la 7 no falta como digo las dos herramientas no nos falta básicamente encontrar aquí que echan respuesta a los clientes significados vida así es una espera que tuviera algo pero bueno tuviera alguno de ellos pero para vivir varios para creativitis pero para vivir varias varias de varias en el robo sinceramente voy a salir de amuleto y a jugarlo en así no me hace que ya hayan y a fuego hielo cierto a fuego hielo fue una carta de contra mí creo que en realidad bastante mala sentido por ejemplo y creo que puede dejar un turno más de combate pero que tampoco importa mucho ok y a lo que me refiero puede caer prismar y comand también aquí al amuleto uno puede esperar o una fable por ejemplo una fábrica no para romper más ahora adelante me voy a explosivo vamos a ver turno y por este momento ya tiras explosivos bueno tiras presión con la idea la verdad no es mala idea en cuando es un poquito no para comprar y aparte nos dejamos el de membre en mano que tampoco lo conoce lo mismo le puede dar suficiente tiempo creo yo no puede dar bastante tiempo y no tantas tiradas en mano probar una voz tan tan pocos mala un mal robo todo en su momento robar tierra sabes se me intenta comprar simplemente voy a romper explosivo y ya yo creo que por esa parte tampoco vamos tan mal ok o puedo por ejemplo final turn romper el micro contra con el dismembert para que no me acuerdo que de esa forma que robar tierra si le puedo copiar con el 3d con un poco más idea si creo que yo por ahora es totalmente igual por el resto la mano y que me dio luego azul para jugar al 3d con el 3d con el verde el turno por haberlo roto al final el turno romperlo haber roto el trícero toque y el toque normal lo que hay en d no tenemos bien pero vale pega de 1 a turno vale no aprovecha para combar porque no lo tenga en la mano simplemente no tenga para combar ok claro que me refiero jugar digamos si me parece una jugada bastante bastante risky no quiero que esto llegue al menos cierto obviamente porque por ponerse romper a diestro y siniestro artefacto y encantamiento que quieras por lo cual tampoco más muchas gracias por ejemplo romper explosivos romper varias cosas ya podría perfectamente cuando el play damos turno varias tierras en manos o sea no es con y tiene varias tierras en manos para que tiene mucha ventaja de cartas pero simplemente por ejemplo lo que ha hecho es bastante ventaja de cartas bueno que en norma cicla adelante o si es cierto que ventaja de cartas real pero que básicamente da muchas veces más una vengancia y se devuelto bastante tierras a la mano por eso digo que no es una ventaja de cartas tan real vale tiene un problema de hecho puede castear varias veces primar y coma no puede gastar varias veces descargar obviamente no pero pero castear cosas del cementerio por lo que es un pequeño problema no es la partida obviamente porque creo que aún queda bastante para decidir eso pero sí cierto que es un problema y no quería que lo hiciera ahora los playing al explosivo y a romper en respuesta saca de manera con el próximo me da un poco de igual expresión con el toque en digo si hay varias opciones aquí muchas opciones de hecho que quiero copiar solo que me parece una jugada brutal ahora mismo para entrar con 40 cartas la virgen están todos abajo literalmente abajo con el cementerio habrá descartado no descarta ninguno y hasta revelar alguno lleva aquí de que en alguna creatividad y tres por ahí no tiene no tiene otra mano mientras que tiene mano parte aquí también otro transmográfico sin saberlo sabe que nada puede hacer creativity a menos que de nuevo no pero que no va a volver a hacerlo voy a quitar una brigada tiene en cuenta que puede hacer la mente la vez que quiera y tiene tus que en ahí brillada no me hace mucha gracia a mí la verdad a la jugada tan buen robo sinceramente voy a copiar el archón es obvio aparte incortable o sea quieras o no está bastante bien la verdad la verdad yo sacrificar de carta en respuesta hostias querrando en el top ya es que rando me no esperaba yo digo bueno pues ya le copio la chon y ya está curioso no lleva no aparte que no he visto nada de eso no no he visto que lleve la visión a dergust más es cierto no esperaba nuestra verdad se ha mediado bastante bastante impresionado de a dergust pero que alguna versión que la lleva no me lo esperaba sinceramente aquí que es lo que hace con un toque tiene sentido transmográfica y respondo con un dismembert a ver si puede resolverse si no tiene que irse o algo que tiene todo yo no puedo hacer una contra de eso la verdad pero bueno vamos a que lo que revela está en todo abajo creo que están todos literalmente abajo como gris ahí y las ilaciones y no puedo jugar color verde cuando ya muy mala suerte la verdad cuando tenía demasiadas cosas en sentido por ejemplo no hemos podido responder a todo lo que ha tenido ya tenía aquí ya tenido a dergust ha tenido peir se ha tenido de todos literalmente de todo por eso digo que en verdad de copiar a la del chongra win de alguna insta win literalmente en esta win no era mucho que otra y un poco más transmográfica y va enterando un llegues a la guarda en un poquito pero bueno retiro al peir se ha salido bien pero como así no ya muchos bichos no sale literalmente que yo haya visto ya va un nos ha dado un archón y una llona no es que no he visto nada más es que no tuviera mano o algo porque tuviera mano sí es cierto vaya pero no visto nada más de haber colado y el dismembert y ya la siguiente alteré de go era win básicamente bueno nada más la suerte un pelín complicado sí que es cierto lo dicho y le quitaría le quitaría el valor al más que más está demasiado fuerte incluso lo ponen en six le da bastante en mi opinión da demasiada recursividad al deck en el sentido que por ejemplo con un buen así simplemente ya te puede bajar los toques ok te voy a buscar un toque empate lo que quiera o si quiere que se para un baño algo así algo tonto que debilite el mazo pero no lo pero que no lo quite de que no lo saque del meta yo van a ir a por ejemplo la la tierra de los toques sobre que algo puede fechar a ello lo cual es bastante que vio que hay por eso digo que una six hace muy buena cinta con ello quitará la tierra esa que tiene que gastar un poquito más que costará algo más no de encontrarse toquen para poder hacer creatividad y por eso le digo que quitaría eso la verdad pero algo lo chaparía seguro está demasiado demasiado en mi opinión está demasiado fuerte ahora pero bueno básicamente hasta que el vídeo después haya gustado que hayas aprendido un poco no y bueno pues recordad que si os ha gustado el vídeo puedes suscribirlo comentar compartirlo y nos vemos el siguiente adiós